Mi querido chaval, padrino, dando el rol una vez más, aquí estamos frente a todos ustedes mis maes, y en una actividad en la que siempre estamos me parece, creo que este es de los más comunes. Sí, así es mi chaval, si vives en la ciudad de México, o creo que me ha tocado ya a Guadalajara y que toque tráfico, ya hay dos ciudades acá que... Donde también se nota, ¿no? Creo que es Monterrey, Guadalajara y Tijuana y aquí dicen que es el tráfico, ¿no? Bueno, Querétaro también cuando uno se trae. Ah, sí, Querétaro también, sí es cierto, güey. Pero como el de aquí no hay, no, eso sí podemos presumir, nuestro tráfico es el más ojete de todo México, güey. Sí, güey, porque todo realmente está cerca, aquí realmente podrías llegar del norte al sur en media hora. Sin pedos, güey. Pero ¿qué dice la Ciudad de México? Dos horas, carnal. Sí, yo creo que dos a tres horas te puedes hacer sin broncas, güey. Sin broncas, güey. Y es el día a día de... Mucha banda, ¿no? El tráfico, güey. Y en lo que vayas, güey, transporte público. En el metro también hay tráfico. Con un chingo de gente va más lento el metro, güey. Y ya es costumbre, también ya es tanta costumbre que es un sistema de medición, ¿no? Para saber cuánto me voy a hacer en llegar allá. Ahora ya sabes, tienes que salir. Si vas al centro, tienes que salir con una hora y media. Ahorita y media, ¿no? Yo creo si quieres llegar a tu cita bien, ¿no? Puntual. Sí, 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 güey. Que luego sucede que de esos días que no hay tráfico, güey. Sí. Y avanza todo. Pero raro, ¿no? Es raro, que más llegas bien raro. Y llegas rápido, que hasta sales una hora y media antes y llegas como media hora antes a la cita. Te ha hecho así llegar a bajonear y todo el pedo. Estuvo cabrón como ellos que acabamos de ver, güey. Dijimos, a las ocho para que agarremos tráfico. Pero ¿para qué nos hacemos pendejos, güey? Ahora, si salimos a las 10, 11 de la mañana, a la 1, a las 3 de la tarde, va al tráfico en todos lados, güey. En todos lados, güey. Es algo que, pues, sí nos estresa mucho. Yo, la neta, sí, es un día que se pone bien de malas, güey. Que toca tráfico y se empieza a pitar, a meterlo en el carro, a buscar los pinches... Los escaparates. Sí, el escape, güey. Buscar los huecos para poder salir rápido del tráfico. Sí, güey. Y eso que siempre la voy pasando bien cuando voy manejando, porque yo siempre sintonizo a la que buena, güey. A la hora que esté, a la hora que sea, Axel, tú eres team, este... Yo soy team La Zeta. Sí, no, yo sé qué, güey. Hay que la banda nos diga qué pedo, ¿no? Yo soy team Qué Buena, güey. Para mí la Qué Buena es la estación más verga que hay en México, güey, Chile. Para mí es La Zeta, entonces, para mí Chato y Cheto son unos perros. Es un penida chicas. Para mí, para mí el zorro fresa por la verga, güey. Pero el zorro fresa ya está en la Qué Buena, güey. Ah, sí, güey. Ya, traicionó. Pues el Lick Trompeta es que chinga su madre, güey. El Lick Trompeta no lo soporta, güey. Yo no soporta al licenciado de las trompetas, güey. Sí, güey, pero bueno. Ajá. Hay que la banda nos diga. Vas escuchando, Chet. Sí, ustedes que son team Chato y Cheto. El compañero, ¿sabes qué no es? El del compañero y el Lick de Valle. El compañero sí lo escuchaste, sí, todavía me da una risa, güey. Porque el compañero ahí trae la cabula, ¿no? La cabula gringa también. Sí, güey, güey. Y como este güey es gringo, güey. Sí, pues digo... Tú le entiendes, güey. Oh, shit. Oh, shit. Hasta me río, güey, con H. Me río con H. Y nada, le sube. Y ya le sube. ¿Por qué no tengo un corazón así? Muy pocho, sí, muy pocho. Pero bueno, tú dices que en el tráfico te gusta sintonizar la radio. Sí, siempre, güey. Chabra, qué buena. Y aún así que la voy pasando bien, que voy acá. Chato y Cheto, cómo son tremendos. Híjole. Ah, esa ardilla, esa Roxana Soler, cómo se la sabe. Qué buena frase. Aunque voy entretenido, güey. No mames, güey. Me estreso bien cabrón, güey. Si hay de esos que pita acá, güey. La neta, sí, ya cuando ya es noche, güey. ¿Ya sacado tiro? No. Ah, por tráfico. No, güey. Que yo recuerdo, no, güey. Pero así me he putado dos, tres veces. Saca de tus casillas, ¿no? Sí, güey. Sí, desde que te sacas de palabras con el ruco de al lado y ya, güey. Pero el video, ¿qué queda? Ya sacarte el tiro por el tráfico ya es muy pendejo. Sí, el tráfico ya es como un desastre natural, ¿no? Es algo que no podemos hacer nada. Ni tú ni yo estuvo en nuestras manos. Sí, güey. Que estés en el tráfico. Quedó en las manos del pendejo que, pues, o se accidentó, o chocó, o se le ponchó una llanta, güey. Y, güey, creo que también, yo he sido la razón del tráfico. Sí, güey. Y un chingo de besos. Y supongo que vas tú con tu combi, ¿no? Sí, güey. Manchin, yo sí he cocinado tráfico, güey. ¿Te acuerdas de un día? Ah, pues, la última vez, güey, que la fuimos a arreglar y nos tuvo que ayudar un poli. Unos poli nos tuvieron que ayudar porque así en viaducto en la subidita que cruza el viaducto y se ve la católica, güey. No, no, mami, sé que se nos queda, güey. Y para atrás y el santo se quería bajar a empujar, güey. Le agradezco mucho su esfuerzo, güey. Léctor. Le agradezco mucho su corazón. Aguanta tú, fíjate arriba, güey. Carmel. No, se le estaba yendo para atrás la combi, mi mai, cuando le quité el freno, güey. Ya que llegan dos, tres tiras unos güeyes, güey. Que nos empujan, mi mai. Y ya salimos de la pura, nos tiraron una esquinota. Me empujaron también a Léctor. Se le estaban teniendo la calabaza y los tuvieron que empujar. Sí, de la cinturita ganaron a Léctor. Ándale, papi, yo te ayudo, no te preocupes. Como si lo estuvieran columpiando. Ándale, Léctor, ahí te va. Y causaste el tráfico y pasa también. Ah, pues sí, güey. ¿Te amientaron tu madre? Machín, güey, sí, te amientan la madre. Y eso sí, yo no lo hago, la neta, porque yo entiendo porque está un chingo de ves de ese lado, ¿no? Si ve un güey que se le descompuso, no, no le reclamo, güey. Pero yo sí soy de esos que se chocaron, güey. Ahí están bien, culeros, en medio de la avenida. A lo largo de no, mames, para ese putazo. No la ves. Y luego hay unos putazos que no valen la pena, güey. Que no valen la pena. Que estás viendo el seguro, ves a una señora güera, güey. Si ves que un rayoncito se va a esperar. Tiene todo el diálogo. Lleva ahí a sus chavos y ahí tiene todo el tiempo disponible para que le pagues ese rayón que le diste a su Mazda. Sí, güey. Y pasó más del año, eso sí. Sí, bueno, sí, Mazda del año. Y casi siempre, güey, cuando van a esas rucas mamonas, toca que lo chocan un carro bien ojete, güey. Ahí hay un pinche, un Platina, güey. Un Platina 2000, güey, de esos bien viejos, güey. Y es el güey que dice, chale, este güey que trae su carro bien puteado. ¿Qué vas pasando? Y dices, no, mames, dejaron bien culero el Platina. Y dices, no, sí, venía el Platina. El Platina quedó intacto, güey. ¿De qué hablas? O sea, órale. Sí, güey. ¿Cómo es, güey? Es que ya están acostumbrados a chocar bien recio. Y ya mejor la traen así, chocayan y la arreglan, ¿no? Sí, güey. Como también es el camuflaje antirrobo, ¿no? Siempre la van a decir, ¿no? Es que se la va a robar, güey. Ay, tengo un carnal que tiene así una moto, güey. ¿Qué te vas a decir? Echa mierda, güey. Echa mierda. Para que no se la roben. Hasta le dicen la pedorrita. Imagínate, ¿cómo está esa moto, güey? Imagínate que la arrancan, suena... Y no mames, quiere 30 baros por su chingadera italica. Que es que por el valor sentimental. No, man. Sentimental, no, man. Y que por fin traerla así toda desmadrada, güey. Que para que no se fijen en ella. Como esas veces que engordan a su ruca. Empiezan a engordar un chingo. Para que ya nadie la voltee a ver. Y ya nada más... Que la quería decir para que nadie se la voltee a ver. Nadie se la antoje. Para que nadie se la antoje. Nada más, ¿qué pasó? Mi ruca nada más, ¿qué pasó? Así te ves bien, así te ves bien. Que siempre que llegaba un postrecito, le llevo... Mami. Ah, güey, güey. Gracias, puta madre. No, pues que está loco tu compa. Está pendejo tu compa si quiere 30 dólares por esa moto, güey. Y yo sí tengo un conocido así, güey. Que me decía, no mames, güey. Deja de botar mi carrito. Y yo lo quería pintar. Uno quiere traer su carro chido, ¿no? El santo ya sabe de qué conocido estoy hablando, güey. Que si tienes que tener tu carrito chido, ya... No, lo voy a ir a pintar, güey. No, mames, ¿cómo crees, güey? ¿Para qué lo pintas, güey? Así como se ve de afuera, no es como que lo tengas de adentro chido, güey. Para que tú la disfrutes, güey. Pero de afuera, para que no le llame la atención a la rata, güey. No mames. Y dices, no, pues ¿cómo crees? El chiste es que también tu carro se ve de afuera, ¿no, güey? Que se ve acá bien pintadito, bien tuneado, mi madre. Y luego podrían tener razón y dirías, bueno, pues igual no se lo roban. Pero yo he visto, güey, que se han robado. Los más culeros son los que se roban porque está más fácil de abrir, güey. O de robar, güey. O a lo mejor también los rateros andan a decir, pues hay que robarnos ese chocadito. No creo que lo reclame. Ya que ya no reclamas, ¿no? Que se le llevaron y te pones triste un ratito porque ya después a la media hora dices, bueno. Ah, chido, ya compré. Me daban más problemas, güey, que alegrías, güey. Sí, güey, mames, hay un chingo de... Pero sí, lo que decíamos, ocasiona mucho aquí el tráfico por ese tipo de cosas, ¿no? Como choques, güey, o que se descompone un carro. Pero luego no te ha pasado, güey, que hay tráfico, güey. Y avanzas y no había nada, güey. Sí, sí, sí. Que dices, ahora, ¿por qué, güey? ¿Quién sabe qué era, güey? Yo digo que son los OVNIs, güey. Yo digo que son los putos aliens, güey. Como que hay una barrera, güey, que hay una fuerza que no conocemos, güey. Y los aliens nos detienen, güey. Ya no están poblando aquí, güey. Yo creo que siempre hay más de esos tráficos que del otro. Sí, más, güey. Del que sabes la razón al de que dices, no, mames, pero ¿por qué? Y luego en avenidas que no suele haber, como... ¿Qué pido? ¿Por qué? ¿Por qué vamos tan bien puto lento? Ya llevo un rato aquí, parado, güey. ¿Por qué? Avanzas y jamás... Y ya de pronto todos empiezan avanzando, güey. Es que todo empieza a fluir. Ya hasta tu destino y jamás supiste por qué, güey. Ya no hubo nada, güey, sí. Sí, se ha pasado muchas veces, güey. Te quedas así analizando tu vida, como en qué realidad estoy viviendo. No sé si estamos viviendo lo mismo. Aunque agradezco eso a... La neta, luego hay tráfico por accidentes. Y luego sí está feo pasar por ahí. Ah, sí, güey. De que va bien lento, güey. O sea, hay cosas que de verdad puedes evitar no ver si te volteas. Pero vas tan lento, güey. Y luego cuando te toca quedarte ahí, menos enfrente del accidente, que es como de... Oh, no mames, está bien culero, güey. Sí, güey. Está cabrón, güey. No, está cabrón. ¿Y tú eres de esos que sí ve los accidentes o que no los ve? Pues sí, como que... Como que de boquita, güey. Sí, como que he hecho una piscada así. Ahí va a sonar. A mí sí me da... Bajazo, güey. A mí sí me da miedo ver esas madres, güey. Así me paso bien derechito, güey. Porque sí está... Lo ves, hay unos bien culeros, ¿no? Sí, hay unos muy culeros. Y casi siempre involucrados con motociclistas, güey. He visto, sí, es cierto. Últimamente más se dice que el motociclista es imprudente, ¿no? Sí, es que hay unos que son vergueros, ¿no? Hay unos que el carro... Ya me ha tocado ver dos, tres microbuceros que flamitan la nave a la moto a los mierdas, güey. Pero también me ha tocado ver, güey, es que vas a quedar en la nave bien tranquilo. De pronto... Es que, güey, juntas a dos vergueros con un vehículo con motor, güey, y se vuelve una locura, güey. Dos vergueros no pueden usar... Güey, así sean dos coches, güey. Hay accidentes, ahora un motor y un coche, güey. Yo no, güey. Últimamente el compilla que me pintó la combi, güey, me dice que ya tiene más chamba que antes, güey. Que ahorita están chocando más, güey. Que como de un año, dos años para acá, güey. Que ya es así increíble cuánta chamba tienen de que chocan más seguido, güey. Yo luego veo los videos del C5 y sí, hasta de que se voltean así con la banqueta, güey. No mames, ¿de que van teniendo verga? ¿O dormidos o qué pedo? No, yo no sé, güey. O el celulercito, ¿no, güey? No sé si en el celular, o sea, ahí no se alcanza a ver, pero se ve cómo se voltean ya. Sí, a la menor provocación, güey. Está culero, güey. Te digo, a mí sí me gusta ver los accidentes, bueno, un poquillo, o sea, de reojo. Sí, de los que buscan choques en internet, güey. No, no, no. Ah, solo cuando me toca verlo, ¿sabes? Ajá. No, no, no lo estoy buscando, güey. Ajá. Porque yo a mí me tocó alguna vez hacer el tráfico, güey, porque nos chocaron, güey, en una avenida, güey, ahí en esa, güey, sobre la Sor Juana. Este, estaba, era un par de noche, güey, la hora chida que están fluyendo los coches, güey. Y estábamos detenidos justo en la mera avenida, güey, con Pantitlán, que es de las más transitadas, güey. Ahí siempre hay un chijo de tráfico, güey. Ajá, entonces estaban los coches así formados y nosotros, había como otros dos adelante de nosotros y nosotros estábamos atrás. Entonces, éramos como el tercero y estábamos en la segunda fila, güey. Ajá. Y de repente se escuchaba, o sea, de a lo lejos, se escuchaba como venía un coche pitando, pi, 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 pi. Y venía súper tendo, güey, y se escuchaban unas patrullas, güey, pero X, ¿no? No mames. Era como que se escuchaba a lo lejos, güey. O sea, lo que yo recuerdo fue así porque yo estuve del lado del impacto, güey. Ajá. Entonces, yo escuchaba así como a lo lejos, cuando en un abrir el cerrador de ojos, de repente, puf. El güey ese, como estábamos en dos filas, güey, el güey ese se quiso meter por en medio de nosotros dos, güey. Ajá. Pero, pues, obviamente no, nada más nos aventó a la verga, güey. Y se sintió en grande foster, güey. Y como de adelante, güey, se estampó, güey. Y ahí asustó el güey. Y ahí se quedó incrustado, pero el coche seguía acelerando, acelerando. O sea, el coche nunca dejó de acelerar y el güey nunca se bajaba, güey. Entonces, empezaron a llegar las patrullas. Nosotros nos bajamos. Yo estaba como en shock, güey. ¿Cómo tienes eso, güey? Como, ¿qué será? Unos 10 años. Ah, estábamos morrillo, güey. Sí, güey. Tenía como 16, 17. Sí, sí. No, como 20. Sí, 15, 16. A huevo. Y este... Y no mames, güey. Nos bajamos, güey. No sabíamos ni qué pedo, güey. Yo iba con un amigo y sus papás iban adelante, güey. Entonces, era como, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, no? Llegan las patrullas, güey. Y el güey este se acababa de robar ese coche, güey. No mames. Y venía bien traba. Yo creo que venía, no sé en qué venía, güey. Ahí siempre son bien piedra, ¿no? Pero, güey, yo vi cuando llegaron los polis y abrieron el coche para bajarlo, güey. Y estaba así mientras seguía acelerando, güey. Pero bien trabado así. Ese güey ni se enteró de que quería bajar, güey. No, ese güey seguía acelerando y decía que no podía parar porque le iban a detener, güey. Y era como brote. Y los polis. Sí. Sí, pues sí. Sí, sí, por eso. Por eso mismo tienes que parar porque ya estamos deteniendo, campeón. Y no, güey. Lo bajaron, güey. Lo tuvieron que meter unos vergasos así en la... Esos viajes, esos más viajes que nada se te baja con unos pinches cachetarones, güey. Sí, güey, no, güey. Deja tú. Todo creció a más, güey, en lo peor, güey, porque lo bajan, güey. Y el amigo de... El papá de mi amigo, güey, de lo emputado que estaba porque le desmadró la nave, güey. Así en el suelo, güey. Le pegó así un pinche patadón en la jeta. Sí, porque ya no le iba a pagar su... Entonces, güey, pero los polis también le habían pegado una verguiza, güey. ¿Y no es de esos que te dieron ganas ya de pegarle cuando estaba allá? No, güey. Yo estaba en shock, güey. Yo estaba en shock. Entonces, güey, yo no me... O sea, como que vi todo eso pasar, pero no reaccionaba, güey. Yo nada más estaba así como viendo de... What the fuck, ¿no? Ajá. Este... Y al güey este también le pegó una tal verguiza, güey, que se murió, güey. No mames. Sí, güey. Ajá, se murió, güey. No mames, güey. Pero la verguiza de los polis. Ajá. Y espérate. Y entonces los polis declararon que el papá de mi amigo... No mames, güey. ...le había metido el patadón en la mema, güey. Es porque lo mató, güey. Y ya lo iban a encerrar, güey. No, fue un proceso muy largo, estuvieron en juicio, güey. Y al final, pues sí, los policías le habían... Güey, ¿qué comparas? Un patadón, güey. A toda la verguiza que le daban a esos güeyes. No la vi, no la presencié, la verguiza. Pero, güey, desde que lo bajaron... Que obviamente estaba drogado. No mames. También un güey así drogado sí te provoca... ...le darle unos putazos de que dices... No mames, reacciona, cabrón. Sí, yo lo que te iba a capar. Sí, sí. Estás en contra de la violencia hasta que ves a alguien que no entiende y está todo trabado, güey. Y a las veces bofetado. No, güey, estuvo horrible y recuerdo el tráfico, güey, porque sí fue un súper tráfico, güey, de que... O sea, se impactó en todos los coches, fue una carambola, güey. O sea, fueron como 6, 7 afectados, güey. No mames, güey. Entonces era como, no mames, güey. Y estar ahí en el tráfico temblando, güey. Recuerdo que ya en mi casa... ¿Quién hiciste varias horas ahí? Me destaparon una chela para que se me bajara el susto, güey. Ah, güey, güey. Que se me bajara el susto. ¿Y se echaron varias horas? Yo no, yo ya no me quedé, güey. Ya te moviste, güey. Me dijeron, si quieres, muévete, porque yo estaba muy impactado, güey, del pedo, güey. Está cabrón, güey. Y luego, ahorita, siguiendo con el tema del tráfico, güey, nos echamos lo que nunca, güey. Llegamos en Berguiza aquí, güey. Llegamos en Berguiza donde estamos. Sí, sí, debe haber dicho, estando en el tráfico y se ve atrás como... Ajá, la bandita de decir, ¿cuál tráfico, culero? Hasta ahorita ya nos tocó tráfico, ahora sí. Ya estamos entrando al centro de la Ciudad de México. Y aquí siempre, güey, es de ley que ya desde que vas bajando ese desnivel, no sé cómo se llama, donde termina Tlalpan, güey, ya para el centro te va a hacer unos 20 minutos de fácil. Sí, sí, quieres llegar al Zócalo. Entonces, lo mismo caminando o menos caminando que el carro, ¿no? Yo creo que menos caminando. Siempre hay un desmadre, güey, por estos lados, güey. Entre los comerciantes, entre que te puede tocar una marcha, güey. Sí, güey, siempre las marchas también lo que hacían un putero del tráfico, ¿no, güey? Sí, güey. Creo que mucha gente está en contra. Iba a haber una mega marcha, ¿no? Que iban a cerrar todo. De transportistas, ¿no, güey? Sí, güey. Esas son las que sí dan miedo. No, sí, güey. Aparte de las que te avisan, que te hacen carnal. Al chile, mejor ni hagas planes, güey. Toma tus precauciones. Ni vayas a la escuela, ni al jale, güey, porque no te vas a poder mover, güey. Sí está cabrón, güey. O sea, tienes la decisión entre una avenida y otra. Y justo decidiste la de la izquierda, güey. Y ahí empieza el traficar, güey. O sea, que te quedaste justo a nada de... De chisparla, güey. De chisparla, güey. Y que dices, bueno, un reversazo podría ser la diferencia para poder librarme de este mal tráfico, ¿no? Pero si lo intentas, ¿no? Entonces, no, pero entonces la piensas tanto en tu cabeza que llega otro coche atrás de ti, güey. Ya, pues. Entonces, ahora ya no puedes salir de ahí. Y empiezas a ver cómo el número en el Waze empieza a subir y a subir y a subir y a subir. Eso pasa mucho en la avenida Zaragoza. No, mames, yo creo en todos lados, güey, ¿no? Zaragoza siempre está hasta la madre, güey. Yo sufro con la Zaragoza, güey. Yo, si la Zaragoza no existiera, creo que mi vida sería mejor, güey. Pero si no existiera la Zaragoza, no existiría el Pistolas ni la Elba, güey. No te puedo decir lo mismo, güey. Mi vida sí sería muy infeliz, güey. Y la neta, sin el... Sin el Pistolas ni la Zaragoza, güey. La Zaragoza es un dolor de huevos, la neta. La gente que va y viene de Puebla, no sé cómo soporta, güey. Y ese es el día de... Tú, güey, que te tocaba en Iztapalapa, te tocaba descolgarte, ¿sabes? Putero, güey, putero de horas, güey. Para llegar así al huoco, a esos lugares, güey. Sin tráfico, tu horita, güey, 20, güey. Y con tráfico te echas las dos horas. Sin tráfico. Una vez, güey, me acuerdo que perdí un vuelo, güey, por el tráfico de Zaragoza, güey. En Guadalajara, güey. Iba a alguno festival, güey. Y, pues, iba acá, güey, iba con el culo en la mano, va a caer, no mames, güey, vale verga, güey, no voy a llegar. O sea, ibas así. ¿Te sientas así? ¿Te sientes así? Sí, güey. Iba así, güey, no mames, y no, y se estaba... Igual, cada vez subía más, cada vez subía más. Ahora sí, ya tocó tráfico como Dios manda, mi chaval. Como debería de, güey. Justo queremos señalar esa falta y pareciera que AMLO nos escuchó y dijo, que todo fluya, güey. Que todo fluya. Nada de tráfico en esta ciudad, cabrón, güey. Oye, ahorita ya tocó el tráfico de siempre, mi chaval, y creo que algo muy de tráfico aquí, mi ramer, es que te vendan cosas, ¿no? El tráfico, güey. Un putero, güey. Sí te sorprende luego hasta las cosas que venden. ¿Qué te ha tocado? Bueno, venta es la clásica, ¿qué es? De cigarros sueltos, güey. Cigarros sueltos, aguas. Aguitas. Chiquines. Ubulú, Vive 100. Y el Vive 100, güey. Te ha tocado... Disfraces, ya si lo has visto, ya te ha tocado que máscaras acá de Superman, de la Ombraña. Me tocó la gorrita de Mario Bros, güey. La gorrita de Mario Bros con todo, la gorrita del Mario, güey. Yo he visto mucho las mangas de tatuajes. Están chidas, güey. Para el sol, pa. Sí, te ha tocado ver dos, tres taxistas, ¿no? Que van acá presumiendo su manga de tatuaje. Esos aviones que lanzan al cielo. ¿Qué más he visto? Churros, güey. Churros. Ah, las que me gustan un chingo, ya las casi siempre compro, güey. Las tostaditas esas como de nata, güey. Sí, sí, man. ¿Qué pasa? Acá como en un aro. Esas siempre venden de los semáforos, güey. Este... Como que luego ya te empieza... El güey que te empieza a vender paletas de hielo ya acá más sofisticada, ¿no, güey? De la... Es que... De la Magnum. De la Magnum. Es una squeak, la de la squeak que está así, ¿no? La squeak en 10 pesos. La 10 me chereques, ¿no? La pincha fotas, güey. Pero sí, es la del área de oportunidades, mi man. También es para demostrar tu talento, sirve el tráfico. Ah, sí, es cierto. No sea un tragafuego. También hay harta variedad de eso, güey. Yo he visto de esos hippies que hacen de todo. Tú te ves como de esa banda. Yo siento... Tú te juntarías con ellos los que... Yo te veo a ti con un yo-yo chino, o sea. Echándelo para arriba, güey. Echándelo para arriba. Este... De los que hacen malabares de escaso, ¿no? Monociclo. Es el monociclo. Este, ¿qué más he visto? Con machetes de que están haciendo malabares también. El clásico, el tragafuego, mi man. Los tragafuegos ya... Yo creo que siento que el tragafuego siempre fue un adicto, ¿no? Siempre... Creo que nunca había alguien que se especializara y lo hiciera profesión. Se fuera un experto. Sí, que acabara, güey. Se bañara, güey. Se regresara para su cantón. Se subiera a su Lamborghini. Sí, nada, la chapa. Tienes que darle a la magia, ¿no? Sí, güey. Pero no, todos lamentablemente son adictos. Creo que los que demuestran esos... Es como te está dando su... El talento que te demuestra es de... Mira, me vale verga y me meto gasolina a la boca. Y tú, puto, a ver, ¿qué vas a sorprender? Yo digo que es el acto más sorprendente, ¿no? El tragafuego, güey. De un tiempo para acá, yo siento que como que le empezó a hacer tanta gente que ya no era tan sorprendente. Pues desgraciadamente, sí. Ya si lo ves, ya no te impactas tanto. Por eso ya le metieron como más caché. Yo conocía un vaguillo que así se aventaba y así... Como que le empezó a bajar el rating. Se empezó a pintar de plateado, güey. Ahora... Se pintaba de plateado y escupía fuego, güey. A ver... Y yo, carajo, le metí este concepto, cabrón. Es la evolución del tragafuego, ¿no? No mames, se pintaba con de Sprite, güey. Así... Acá va a ir con aerosol, güey. No mames. ¡Mercán al otro! Y vas a ver que ese güey... No sé si siga vivo. Vas a ver que ese... Nah, esos güeyes duran como 80 años, esos culeros, güey. Tragando fuego. Acá pintándose con aerosola, güey. ¡Qué chico! Sí, güey. Esos ya le meten variedad. Ya hay otros ya más como más locochones. Conocí unos payasos que hacían música. Así... Ah, me ha tocado música, que es como tamborcitos, güey. Ten, 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 ten. Güey, ¿qué más? ¿Qué más estará chido, güey? ¿Qué más se viste? Ah, ¿no has visto los luchadorcitos, güey? Sí, también. Que luchan acá en un detalle de lucha libre, güey. Se empiezan a aventar de freestyle de fútbol. Ah, sí, güey. Es que tampoco de freestyle de fútbol. A mí me ha tocado ver un güey, güey, que hace freestyle de fútbol, pero con muletas. Y, imaginaos, como una pierna, güey. Sí, sí, sí. También se pone en zona buena, Roma, con eso se pone el cabrón. Y, pues, la verdad, ahí se sorprende y sabe sacar una buena afuera, pero serífona es bien verga. Que a Chile también eso ya se me hace más fácil, güey. O sea, estás agarrando así con tus muletas, güey, pues ya tienes doble apoyo, güey. Y ya te puedes hacer el truco más chido. Ah, güey, güey. Ah, no pasa muy las muletas y vas a ver cómo es el tonto. Te lo hago, vas a ver acá, pum. Nada, es que una vez me tocó ver un canal de esos, güey, que está acá dominando, güey. De pronto se le olvidó de la otra parte que se la pasa a la... Se la pasó a la izquierda. Le pasó al síndrome de la pierna invisible, güey, ¿no? Sí, güey, de la pierna fantasma, güey. De la pierna fantasma. Se la pasó, güey, ya le quiso dar, güey. Todos los niños cuando le quiso dar. Ya se quedó botando la bocha, güey, todos. ¡Bravo, campeón, bravo! Salió una lágrima. Sí, güey. No, pero no, la neta, le dije de pura mamada, no, está bien perro eso de pinche... Ah, sí, sí, sí. De pinche, de que está difícil, de que está fácil. Ah, no, eso sí me pasó, güey. A ver, claro, mutílate una pierna, cabrón, para que demuestres que es fácil, güey. Son una verga, la neta, güey. Sí, también lo hace, ¿viste? Y como dices, buenos actos, güey. Me ha tocado ver un niño maguito, güey. También magos, güey. Un maguito acá que se refueba unos trucos bien sabrosos, güey. Como hay unos que ya nada más se ponen como con una enfermedad o de viejitos, güey. Ya quieren que les des dinero nada más porque si hay una viejita allá que se pone en esa, güey, que anda así, que se ve bien abandonada, pues no sé, pobre señora, güey. Yo le llegábamos a dar monedas cuando nos tocaban el tráfico, güey. Pero de un tiempo para acá, siempre andan haciendo andadera. De un tiempo para acá se puso bien verguera, güey. Y si no le dabas, le empezaba a pegar a tu coche, güey, güey. No, mames, pinche de roca. Una moneda, ya te decía, una moneda. Y le movía su andadera y le pegaba al coche. Y dices, tranquila, güey. Y como le reclamas a una viejita, güey. Y como una viejita en andadera. Ella sabe, también sabe, por eso son vergueras. Sí, pero si ellas hacen mañosas, ¿no, güey? Y si hay unos que ya nada más esperan dinero, nada más porque sí, güey. Sí, güey, yo me doy, güey. Y luego, la neta, ahí sí, yo sí les compro cosas o sí es un acto, güey. Sí, la neta, sí, casi siempre les doy, güey. El organillo también de pronto está ahí, ¿no, güey? Sí, güey. El organillero. Muy raro, güey. Ese sí es más céntrico, ¿no? Más céntrico, güey. Bueno, es que tú vives en la ciudad de la organillera, güey. Sí, somos de Jalpa, mi madre. El lugar donde nacen los organilleros, mi madre. Los verdaderos organilleros, güey. Y sí, como dices, luego ya iba a andar bien sana, güey. Me tocó ver una ruca que estaba así bien normal. Como de mi edad, hasta más joven, güey. Y nada, porque traía un chavito acá, güey. Y ya pasaba pidiendo dinero. Dicen, no mames, ¿qué pasó? Es que un chavito, ¿has visto? Yo vi una foto en Facebook de que igual es una así como que está cargando un chavito. Pero le tomaron como foto atrás al don y era un perrito, güey. Traía su perrito así, pero le pone las cobijas, güey. Porque empieza que es un chavito así, güey. Y está pidiendo dinero, cabrón, güey. No, mamá, imagínate que le ponía, me diría que le den 20 barras y que empieza, uff. Yo acabo. Uff, uff. Y usted, güey, es que tiene muchas, ¿eh? Es que su mamá era una perra, ¿te gustó? ¿Qué opinas también de esos? Esos canales que aparecen en el tráfico y se inventan una nueva vía, güey. Ah, güey. Que ponen como unas tablas, ponen unas rocas, güey, y te dejan que te cruces al otro lado, güey. Y nada más. Eso también pasa en la Zabagosa, güey. Pájase por aquí y eso pasa en las comis. Cruces bien ilegales, güey. Pero no me hacen sacar una feria porque esos güeyes que te hacen paro sí le dan las 5, las 10, los chareques, ¿no? Sí, ese sí le das, no como el que nada más está en una curva esperando que le den una vez. Ah, sí, nada, güey. Este sí porque dices, bueno, se les ingenió para abrir aquí otra vía, güey, para poder hacer que fluya más el tráfico, güey. Este güey sí se merece, Dios, güey. Sí, se merece acá. Bueno, es eso que te pasas por ahí. Y sube el vidrio, güey. Me pasa bien tendido, güey, para no darle, ¿no? No, 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 no. O sea, es como que no te enteras, como que no lo ves, ¿no? Si te pasas, güey, acá lo ignoras nada más al Mike, ¿no? Siempre está este cruce aquí, güey, qué pedo. Pero a los güeyes que dices de las vueltas, güey, de las curvas, güey, hay unos que sí les da, güey, porque también luego se pone cada hijo de su puta madre, güey. No mames, ahí sí se pone. Se pone enfrente a mí, güey, nada más, enfrente del carro. Pásale, pásale, pásale. Y te deja la mano bien estirada, güey. Y conforme vas avanzando y no vas sacando la moneda, güey, se te queda viendo más culera, güey. Y aparte se pone como más cerca del coche, son de los que más arriesgan la vida. Si vas a pasar, no importa que venga un tráiler, se pone en medio y lo hace, cálmate, cálmate. Y si no le estás dando, güey, pues al chile sí te quita, güey. A ver, no, no, tú nos vas a dar, aguántate. Después el otro y nada más es como de este lado cobra. Caras, que Dios lo bendiga, patrón, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, patrón, muchas gracias. A ti se te queda viendo bien culero de que no lo has cooperado. Es que hay otros culeros. Y a ti se pásale, pásale, ya te... Se te queda viendo bien feo también. Yo siento, nunca he visto solicitudes de trabajo para ese puesto, pero supongo que sí. ¿Cómo se llamará, güey? Si te piden que te vea, si piden un perfil bien específico, cara de ojete. Sí, cara de ojete. Yo mucho siempre les veo la huachilinga, les vale verga y la tienen ahí. O sea, no la traen ni cargando, ni la traen en el bolsillo. La dejan ahí en la banqueta como que para que veas de... En cualquier momento me da sed y me doy un sorbo y regreso aquí. Sí, güey, pero esa labor, o sea, el semáforo humano, ¿no? El semáforo humano, sí, pues... Es que facilitan esto, lo que iba, ¿no? Se ponen siempre en lugares donde dices, güey, si no estuvieras aquí, podría fluir esto, ¿eh? O sea, no necesitamos de tu ayuda, güey. Ojo, como el grupo que se pone por la guam de Xochimilco, güey. Es de ver que nada... No, está chingando, no, está chingando. Y siempre con el mismo ritmito, güey. Y ese, güey, es bien inútil su trabajo, güey, porque cae bien con su silbidito, güey. Pero está bajo de un semáforo que funciona perfectamente, güey. Todos pueden fluir acá, dar su vuelta, güey, pero... Pero se pone... ¿Y lo das? ¿Lo das? Sí, cuando tiene su ritmito varios, güey, como que hasta los saludos. Es como porque... Ahí sí, te cae mejor, ¿no? Que ver a un culero ahí que huevo te talonea. Sí, güey, la neta sí, güey. El tráfico por detención de policía, ¿te ha tocado tráfico de...? Ah, sí. ¿Porque están revisando? Sí, güey. Sí, hay unos tráficos que hace la puta tira siempre, güey. Unos, pero bien machines, creo que son los que más te ponen alerta desde que ves las luces, ¿no ves así a lo lejos? Sí, güey. Más si traes el embarque, ¿no? Más si traes el embarque y ves las luces y dices, chingazo, puto... ¿Quieres aplicar a la de León la regga? Le va a acertar de dejar tu nave ahí a ver, güey. No sé, yo solo venía caminando y me detuvieron. Qué pedo. Es una nave ahí en medio, güey. Es la única nave que está ahí en medio en la avenida. No, chulo, ¿y esa caramba? Yo creo que ese es el tráfico más culero porque también te toca ver... Bueno, es parte del trabajo del policía, pero desconfiar. Pero luego sí te agarran más por la apariencia, ¿no? Como de a ver, a ver, a ver, ven, 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 ven. Párate, párate, párate. Vente pa' acá, Moreno. ¿Te han parado en algún coche así...? Por verme acá, sí, güey. Yo creo que sí, las veces que han parado yo quería hacer por eso, güey, ¿no? A ver, Moreno, a ver, a ver, a ver, a ver. Si te refiero a ti, Moreno. Sí, güey. Y ya desde ahí, desde que te dice... Te hablo un güey que te dice, Moreno, güey, ya sabes que ese güey te va a cobrar arriba de 500 baros. Es el güey que se la sabe, güey. Que se va a aferrar. Que se va a aferrar. Y a mí me lata que siempre está el buena onda y el mala onda de los polis, ¿no, güey? Siempre está el güey que se corta la onda. O, güey, dos buena ondas o dos mala ondas. Los culeros, güey. Es de suerte. A mí una vez me tocó uno que era guarda nacional, policía de investigación, municipales y estatales. No, mami. No, los cuatro eran uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Pasabas con uno, pero con el otro. No, el primero, el de policía de investigación, te pedía tu nombre, güey. Me pidió mi nombre, mi identificación y la mandó por WhatsApp. No mames. Mandó los nombres de los que íbamos en el coche por WhatsApp. No mames, güey. Bajaba de veras y le dijeron y dice, te ha dado un limpio. Adelante. Ya nos dejan ir, güey. Y fue como de cuatro. ¿Hasta tú listo? Ay, güey, qué pedo, güey. Ni tan limpio, güey. Gracias a Dios. No me dio. Como que anda caducando mi desodorante que me tengo que cambiar. Y sí, güey, esos son los que más me dan miedo también porque, pues, güey, luego tus compas no traen la ramfla en toda la red, güey. Sí, lo mejor, sí, sí. Yo soy de esos, güey. O luego te venden una troca con el número de serie bien borrado. Es que, pero, que luego sí pasa esa, ¿no, güey? O que te enteras estando ahí que tu coche es robado. Que tu coche es, güey, güey. Me tocó una nueva robada, güey. Pero que la estampa que tenía el parabrisas que era pirata, güey. Sí, güey, y me dijo el poli, no, pues, ahí bien corriente esta, güey, mira, despégala. Y luego luego se despegaba esa madre. Verga, güey, ¿qué hiciste? Pues ya regresé a esa nave, güey. Al barilla. ¡Micha barilla! ¡Es mi hijo de perra, güey! Seguí cayendo, después de dar sangre, seguí confiando en él, güey. Ya fue más mi culpa que de él, güey. Y otra vez, pues, ¿ya viste? Eso ya fue como, sí, jefe, me imagino que... Sí, la chica es ese pedo, güey. Dije, no, 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 güey, así, güey. No, pues, sí sabe, usted sabe más, que, pero, usted sabe más. Sí, patrón. Ay, sí, guarda, liévese la corralón, jefe, la neta. A las 7 de la mañana, güey. Es un chingo ya de calor porque ya se juntó todo el humor de todo, güey. Y que todos van con chamarita porque se coman a las 5, de la lista a las 5, güey. Ajá, y perfumados, bañados, se empieza a llenar ahí, dices, a la verga. Y era de que, güey, literal, el de la combi ya la pagaba. Ya esto se pedía un cigarro, ya de esos choferos que ya fumaban ahí con el pasaje, de que ya se pedía un tabaco. Se quieren estar bien estresados. De aquí ya no voy a avanzar, güey. Sí, güey. Y no mames, tocaba bajarte caminando y caminar, güey. O sea, de una de esas cosas venías. ¿Y eso te tocó muchas veces? Demasiado, cuando ibas a la escuela y tenías que caminar de ahí hasta el metro, güey. Estuviera hasta el huevo, güey. Y van de pura llena, de pura gente mojada, güey. Y de pura gente, bien mojada, bien sudada, güey. Creo que el tráfico así, el total, el parado, creo que yo por eso le agarré mucho odio a la escuela. Ya por eso no terminé, ya por eso no terminé. Yo sin tráfico hubiera seguido estudiando, de huevos, de huevos. Se perdieron un gran alumno, México. Pero ese no fue por el tráfico que te corrieron de la escuela, güey. Sí, no fue por ese, güey, no, güey. Es que la carta decía, dado de baja por tráfico. No, pues sí, llegaba tarde, llegaba tarde. Tráfico de córneas, tú eres Dios que traficaba córneas, güey. No, no era hierba, güey, tú traficabas acá cosas, güey. Correa de ahí del... Del laboratorio. Del laboratorio de pescado, güey. Tú traficabas acá elementos químicos, güey. Sí tenía amigos que cuando te tocaba diseccionar a alguien. No, mames, vendían ranas y así de que, ¿qué transacanol? Ahí tengo una rana, si tienes, te toca hoy el proyecto, güey. Ahí tengo una rana. Están bien frescas, güey. Fresca ranas, güey. El hostess te ha llegado a ofrecer. Ahí tengo un chivito, carnal. Ahí tengo una cabrita, güey. Ahí tengo una cabrita que está todavía bien morra. Sí, está bien sana para que la hagas acá. Va sacrificios. Gallos negros, güey. Tengo de todo, carnal, eh. Cuervos, güey. No, mames, mi rame. Tengo tráfico, pero bueno. Este es el tráfico que a mí en especial más resiento. Yo siempre que veo tráfico parado, güey, o que me ha tocado así tráfico de accidente que tienes que apagar la nave y todo, sí me acuerdo del episodio de Malcom, güey. Cuando está el mago que se queda en el tráfico, acá en la camioneta de Grijalde. Vale, güey, güey. Pinche de desmadre que se echan ahí sus usuarias horas y se enamoran. Cuando se baja, se enamoran. Se enamoran mal, güey. Por eso nunca reñigues del tráfico y puedes encontrar a tu amor, güey. Pero recuerda que se enamoró de una pillina, eh. Sí, güey, ya no me acuerdo. ¿No era pillina? Sí, era culerona. Sí, sí era culerona con el buen Malcom, güey. Se enamoró de una bandida, güey, en el tráfico. Por eso yo odio el tráfico, güey. Por eso odio el tráfico, güey. Sí, güey. También parte del tráfico que me llama mucho la atención es cuando llega el punto de... ¿Te ha pasado que el de enfrente dice... ¿Estás aburrido? Escríbeme vía WhatsApp y pones un número ahí, güey. Y le pones... ¿Qué pedo, men? Estoy atrás. Soy el del Versa Rojo. ¿Cómo andas? Y te pone nada. Aquí. En el tráfico. Y le pones yo también. Te va una foto. Aquí en el tráfico y te va una foto de su volante, güey. ¿Y acá está chida? También la hacer amistad. ¿No te pasa que estás en el tráfico? Y como que te cae bien, güey. Cuando pones una buena rola y volteas a ver el de al lado y... ¡Ay, la, ay! Y te da la profesión y dices, ah, huevo, que no se hablan. Jamás sabes su nombre, güey, pero dices... Él... Oye. Mira, también eso pasa. También eso pasa, ¿no? Empieza la desesperación por pasar y el que cruza es lo que tú decías. Sí, güey. La mentada de puta madre, güey. La mentada de puta madre, güey. Sí, sí pasa seguida, güey. Aquí ya creo que... ¿Cuántas madres se mentarán en el tráfico, güey? No, mames. Muchas veces. Yo creo que sí tenemos récord, güey. Yo creo que sí. Podríamos tomar en cuenta que debe haber un récord mundial, güey, de cuántas mentadas de madres hacen en un día los mexicanos, güey. Y las que te aguantas, ¿eh? Hay muchas que te aguantas, que vas con tu... Yo no me las aguanto, güey. Qué chingas, su puta madre. No, o sea, eso sí se lo haces a ver. Ah, también para ti nada más. O sea, que te dices, no mames, ¿cómo ves a este pendejo? Sí. Qué chingas, su puta madre, ¿no? Sí, güey. Sí pasa, güey. Deberíamos de tener bozunas como de policías y todos los coches. Ahí estás bien. De puta madre, güey. Ahí estás bien, ojete. Vamos a ver acá con tu pinche emocis. ¿Cuál es tu frase de tráfico? Aparte de, ahí estás bien, ojete. De lenta. Los güeyes que van en el fondo. Qué bonitos, qué bonitos. Los güeyes que van en el fondo, güey, que está el alto, güey. Que ves que hasta lo lejos alcanza a ver que está en el fondo y que no está avanzando el culero, güey. Si le dices, no, sí vas tragando verga, mijo. Acá se... Es que son ofensas que te salen del corazón, güey. Yo creo que ahí todavía... Parte de nuestros micromachismos también es esa frase de que vas pasando y dices, ah, no mames, era vieja el corazón, güey. Yo creo que cuando esa frase salga de nuestra mamá... Yo creo que más que micromachismo, sí es macromachismo. Güey, todo le sale bien natural a la banda. No mames. Y es que no es mal pedo. Luego pasa, ¿no? Pasa, güey. Hasta yo he escuchado dos, tres morras, de la neta. Dos, tres morras que pasan de acá. Ah, pues, ay, güey. Pues, es una ruca, güey. Y más cuando ya es una señora. Las señoras quedan bien lentos, güey. Yo he visto que las jóvenes, sí, pero ahí como señoras yo creo que ya aprendieron a conducir más grandes. También llegó esta etapa en que la mujer se deshizo del hombre. Entonces, ya ella tiene su propio auto y empieza a conducir. Lo que nunca, que no hace, güey. Pero qué miedo, güey. Pero qué miedo también empezar que tú toda tu vida dependías de un nojete, güey. Sí, güey. Y ahora tú ya tienes al volante en las manos, güey. A los 50 años, mi madre. A los 50 años y luego sí te tocan muchas... A mí me ha tocado un chingo de abuelitas o señoras ya que, pues, también dices, bueno. Sí, pues, que sale, jefón. Es que por eso dices, cuando dices, es que es vieja es por la edad, no por el dinero. Oye, de hecho, yo digo, es vieje. Es una pinche vieje. Ya, tú, pues, ya es cualquier persona. Puto Lalo, incluyente, cabrón. Eso, cabrón. Él es el más incluyente, cabrón. Eso, güey. Sí, güey, sí, pero los viejitos no mames, güey. Es como un mil lentito. Oye, se toca ver viejita acá, bien... Siempre los viejitos, güey, van como, qué sé, como en un... Como carro chiquito, ¿no, güey? Sí, güey. Como un march, güey, como un spark, güey. Un gol, güey. Un gol, güey. Un golcito, güey. Un golcito acá, bien chiquito. Y vas manejando acá, bien hasta adelante, mi, güey. Cuando ves, y aparte cuando va el viejito y la viejita, ¿no? Sí, güey. Que eso es que, aunque tengan el tráfico, los rebasan. Ah, tipo de su puta madre. Y ves que son unos viejitos y dices, ah, no, 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 jefe, va. Se la pasa, patrón. Jefe, cuídense. Estarán gritando. Buen día, viejo. Buen día, abuelo. Qué gringo, güey. Que pase, buen día, abuelo. Este abuelo. Y tú te vas manejando acá, mi, güey. Sí, pero sí es mucho estrés andar tras el volante, mi, rame la neta, güey. Y siempre cuando no hay, aquí en la Ciudad de México, güey, cuando no hay tráfico, güey, pues te sacas de una comorita, güey, que no hubo tráfico, te cae bien de raro, mi, may. Te cae bien rarote, güey. Y cuando te toca un viaje donde no hay tráfico y que vas acá con un compa, siempre sale esa plática de, casi estuviera siempre. No, güey. Casi estuviera siempre. Casi estuviera siempre. Siempre sale, esa frase siempre te sale cuando vas manejando de noche, ¿no? Cuando empieza a fluir. Sí. No, cuando vas en la madrugada es cuando creo que puedes disfrutar más de la ciudad. Y luego hay veces que también te sorprenden. ¿Y por qué hay tráfico esta hora? Sí, güey, luego sí pasa, güey. ¿Qué pedo? 11 de la noche y siempre. No, güey. 2, 3 de la mañana, güey. ¿Estás tocado? Sí, güey. Hay tráfico, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, sí, luego sí. Güey, neta, ya somos un vergo. Ya llega un punto en que dices sí. Sí, lo acepto. No, bien cabrón, güey. Ya somos un vergo. Ya somos un vergo. Y deja todo eso, güey. Pues aquí está uno en la ciudad, güey. Pero luego todos los que vienen de puta Donesa y Chalco y Catepeca a invadirnos, güey. Pues te emputa, güey. Dicen, no mami, llávense a su ciudad, güey. Tengan sus cosas, sus empresas, güey. Crezcan, güey. Sí te cabrona, güey. ¿A poco no, carnal? No, pues sí. Sin cabrona, güey. ¿Qué dices? ¿A poco yo voy a chacar? ¿A que vengo a leerle los pedos de estos pendejos cuando podía tener esto en mi ciudad, güey? Sí, güey, sí, cabrón, güey. Pero desgraciadamente el PRI nos robó 70 años, cabrón. Apenas con Morena vamos a ver un cambio, güey. De aquí para el agua, hasta donde tope y me vale verga, güey. Ah, güey, güey, sí, güey. Porque sí te sientes enoja, mano, ¿eh? Sí, sí. Pero no te creas. También en eso hay un chingo de tráfico. No, sí, güey, en todos lados. Pero ya en todos lados. Vas para Chalco y me voy a ir de tráfico. Vas para cuando te te la de tráfico. Y luego hay muchas obras nuevas también de que ya ponen puentes, ya ponen acá que... Sí, se vuelve un beneficio, güey. Pero de aquí a dos años que llegue ese beneficio, no mames. Sí, güey, sí está bien, cabrón. Como el trolebus que están haciendo para Chalco, güey. Ah, sí. ¿Quién se iba para Chalco, güey? A ver si nos toca ver ese. No mames. Porque nada, lo han hecho en sus décadas, güey. Sí, sí, sí. Luego se ha hecho varias décadas en esos proyectos, güey. A ver si nos toca así. Yo creo que me acribillan antes en la calle, antes de que... En unas miches. En unas miches. En unas miches, güey. Yo vea ese trolebus un po' Chalco. ¿Tú qué prefieres, mi ramer? ¿Que vayas en el tráfico manejando o que vayas de pasaje en un transporte público? ¿Qué prefieres? De las dos está igual de castroso, güey, pero... Pero fui manejando que en el transporte. Creo que en el transporte se junta toda la histeria de todos y se vuelve ya más desesperante, güey. Sí, güey. No poder avanzar y también decir, si me bajo aquí, ¿qué beneficio tiene bajarme aquí, no? Empiezas a analizarlo. Bueno, me bajo, camino. Y luego pasa como de ese tráfico express, que está ahorita a cinco minutos, está hasta el huevo de ese que le decimos que no sabemos la razón. Sí, sí, sí. ¡Pum! Y me atuca a veces de que te bajas. Y ya ves que todos pasan el chingón. Empiezan a avanzar, güey. Dices, qué poca madre, güey. Ya avanzaron, güey. Que hasta dos, tres del camión se te queda miedo. ¡De hecho, ese perro! De pobre distúpido, güey. Se bajó porque se desesperó del tráfico. De esos que yo también he escuchado esos dones que se van quejando, pero... Para todos los que todos sepan, puta madre. Otra vez su cagadero. Vale verga. Vale verga. No mames. Luego este chofer que es un pendejo. No, vamos, aquí nos tocó, señora. ¿Cómo ves, señorito? Nos tocó con el pendejo. Sí, luego me metió seis en un solo asiento el estúpido, güey. Pinche hambriado. Pendejo y hambriado me tocó este güey. Todo tiene este cabrón, hombre. Sí, güey, esas señores como que te contagian de su pinche coraje, güey. Me da mucha risa. ¿Sí? Cuando me toco una de esas, a mí me da más risa. A mí se me convence, güey. Yo sí me río. Como que su coraje está tan enfocado en el conductor que les da igual que me esté carcajeando. Hasta me río ahí como de ah, huevo. Se está emputando el don. Y como que el don le vale verga. Hasta como que se prende más, como si así. Sí, le pega la nave, ¿no? Abázale, cabrón. Chinga. Y ahí hay tráfico. ¿Por qué hay tráfico que se ocasiona por eso, güey? Porque aquí los microbuceros, güey, les vale harta verga, güey. Luego hay días que no hay tráfico. Y estos güeyes echan dos semáforos detenidos, güey. Que bien podrían haber avanzado, pero se quedan en el semáforo. Para cargar. Para cargar gente, güey. Y yo, sí, sí, se entiende, mi ma. Y se entiende que todos estamos sobre la papa, pero no manches, sí está cabrón. A veces es que se queda platicando con el que les toma el... El tiempo, güey. El tiempo con el checador, güey. El tiempo con el checador. Sí, güey. No, pues sí está cabrón. No, pues ve. Aquí traigo dos que tres güeyes. Sí. Que te echan su pasaje, ¿no? Ah, fíjame, rebota para mi canto. Sí, güey. Nada más esta vuelta y ya, güey. No hay nada. Sí, güey. Y luego aquí te traigo tres penderos que huelen bien culero. Te dices acá. Melos. Sí, güey. No, hasta los penderos que los paso, güey. No creo que lleve empresa. Sí, güey. Sí está gacho, la neta, güey. Pero preferirías entonces tú ir manejando, güey. Sí, yo preferiría manejando. O preferiría igual incluso ser yo el del micro, ¿sabes? Sí, pero no mames, también manejarla acá con el... A mí me desespera cuando es carro estándar, güey. Andar acá, el pinche clochazo, acá fumón, y que te toque el tráfico, y camisas bien poquito, y neutral, y primera, y acá. Mucho movimiento, ¿no? Sí, más castroso, güey. Como está en el automático, nada más acá hace... Yo creo que yo sí preferiría, güey, al Chile ir en como de transporte público, güey. Porque es el único, es un beneficio que no vas a poner de tener de chofer y echarte una jetita, güey. No, eso sí. O sea, al Chile ya hay tráfico, y ya dices, ah, no mames, güey, vamos agentear. También esa pasaba, cuando yo veía que ya no podía llegar a mi clase, dije, ya, güey, no me van a dejar pasar al salón. O sea, ya no importa la hora que llegue. No, güey, una peda. Vamos, te empezó a escribir a sonzacar a tus compas, güey. ¿Qué pasó? ¿Para qué se hace hoy? No, güey, sí me mimía, güey. Era como, bueno, pues ya chingue su puta madre. Lo quedé para el destino y a mimir, güey. Una manajetita. ¿Tú crees que eres de esos que roncan, güey, cuando vas en el transporte? No, pero yo sí me... Te contaba la otra vez, tengo ese mal que me desinflo, güey. Sí, sí. Sí, güey. Por eso yo no me duermo muy, muy del todo en el transporte público. Sí, porque el Josué sí se... Yo desactivo todo, desactivo todo. Se apaga el culo, se descuida. Y el Josué sí no roca ni nada, pero nada, me falta escuchar a cada uno. Pues se me empiezan a salir gases. No deben de estar en el cuerpo, güey. Debo de dormir mejor, güey. Por eso tanto de no dormir. Lo que sí me pasaba era que babeaba a un putero, güey. Sí, es una chica de pena, güey. Me dormía... Yo en el tráfico dormía mucho así hacia enfrente, güey. Y suelta la gotila de barra. Ponía mi mochila aquí. Ay, güey. Y esa de que ya me despertaba el cuerpo porque ya tocaba bajarme, güey. Y yo era como... Y así todo el hilo así de... Bueno... ¿Sí te cobras uno, carajo? ¿Sí te cobras uno, carajo? Yo estaba babeado, güey. ¿Por qué tus monedas están mojadas, amigo? ¿Sí te cobras uno? Sí, güey. No mames, güey. Jetita de tráfico también. Creo que se agradece. Cuando tú no te toques conducir jetita de tráfico. ¿Cómo te toca conducir? ¿Qué te sabes? Ya, güey. Debo echar igual los tres amas y jetita de tráfico. Güey, me tocó uno ver así, güey. Qué hijo de puta, güey. Me dio un chico de miedo, güey. ¿Pero se iba jeteando, güey? Sí, güey. ¿Se iba, güey? ¿Se moró? De esos que ya se puso el verde y estás hasta adelante. ¿Por qué no amas a este güey? Ya nada más me empecé a fijar así. Dios. Claro, lo despecé y lo coqués ruido para no incomodarlo, ¿no? Ya. Perdón, joven. Sí, acá. No mames, carnal. En esas condiciones de lo chambear, no, güey. Pero si te preocupas, ¿no? No, pero le puse una estrella. Sí, yo tampoco le dije nada, pero no mames. Te doy un putero de miedo y nada. La vas viendo. Ya estoy en el trayecto. Nada más vas viendo. Acá los ojos, güey. Acá haciendo ruidos, acá, para que el güey no se jetee, güey. Pues está cabrón. Sí, le recomiendo a los super, lo mismo que a los microbuceros, ¿no? Se entiende la densidad, güey, pero no arriesgues por 80 baros de un viaje, güey, que los dos se los cargue la verga, güey. Yo tengo un pasecito. Siempre es recomendable. Un pasecito y se va a charlando, güey. Si eres un super, güey, yo siempre. ¿Tienes sueño, güey? Sí, güey. ¿Quieres seguir aferrando a la papa, güey? Invírtelo, invírtelo acá, si no, un ciencito, un y medio. ¿Quieres más papa? Sí, güey. Ahí está, güey. Métele... Te metes tu coscorrón, güey, y ya traes como si nada, güey. Caprica la papa y... Sí, güey. Y en corto. Y así ya no arriesgas la vida del pasajero, güey. Sí, si eres Uber, güey, si eres taxista nocturno, güey, al Chile sí, te tienes permitido darte... Debería de haber en la ley de tránsito, güey. A los taxistas y a los Uber se les permite en la madrugada darse... Un periquito. ¿Máximo tres? No, uno. ¿Nas una? Un periquito, un periquito, nada. ¿Pero sábado, domingo? ¿Sí es fin de semana? Tres gramos, dices, güey. No, no, tres pajacitos y dos chéveres. Porque ya vayan a gusto acá, de acá, güey, güey. Ya no entiestados. Yo me tocaba, a mí antes me valía verga, ¿eh? Yo antes yo venía aquí conduciendo y traía mi latito aquí abajo. Y nada más veía que se descuidara el pasaje y le daba un sorbito y lo escondía. Y yo, no, mames, qué pedo, carnal, ¿por qué me cuentas eso, güey? Sí, ¿cómo les dais que les vale verga? Antes yo sí la apliqué dos tres veces. Yo cuando me regresaba de los open mics, güey, pues siempre pedía Uber, güey. Y casi no me querían llevar para Iztapalapa, güey. Y luego, sí, nadie, güey. Y luego en la madrugada, güey, nadie me quería llevar, güey. Y luego ya yo salía del huoco, del virjo, la cara, de la pulquería, con el hocico bien caliente. Y yo decía, le decía, oye, güey, ¿cómo ves? No hay chance de pasar por un parcito, ya con eso llego chido acá. Y un día sí me tocó un güey que me dijo, va, pues sacas una o qué. Yo lo que quería era seguir platicando y pisteando. Claro que sí, papi. Y ya le di sus dos. Me chingué dos, güey. Y llegando al cantón, que me dice, ¿qué pedo? Pues nos echamos otra. Y ya fuera del cantón, por Dios santo, ya fuera del cantón. Y luego ya sacó una chela y nos echamos una chelita de afuera del cantón. Es el que te estoy diciendo, no, yo he de mucha confianza, pero puedo pasar a tu... O si quieres, me meo, queda afuera, carnal. Pero si no tienes un pedo. Si tienes un pedo, yo me meo, queda afuera. ¿Qué es más falta de respeto? ¿No dejarlo pasar a tu baño o que se mea en la c... No sé, güey. No, no sé. ¿Ahorita dejarías pasar un taxito a tu baño? No, no sé. Sí. Quizás si ya, güey, dos chelas de por medio, ya no me le faltaba que le metieras el pito. Sí, eran allá, más que taxista, eran un compa, ¿no? ¿Qué es lo que te hubiera dicho? ¿Qué pasa? ¿Acabando? Hay chance de quedar más que en tu cantón que te hubiera dicho. ¿Me dejas dormir un rato en tu sillón? Si faltaba el respeto, carnal. Sí, 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 contaba con... Ya es que tú venías dormido ahí también en mi nave, güey. Dame chance, güey. Ya ves que te dejé pistear en mi Uber, güey. Sí, güey, es que sí les vale verga. A mí me tocó uno, güey, que a veces fue reciente, güey. ¿De qué? Venía, güey, me subo y empieza... Se veía raro el güey, estaba como... Se movía raro. Como el antio chiquito. Venía como el antio chiquito. Se veía un volantito. Entonces así venía, se pone bien raro y ves que trae el celular del Uber, pero aparte siempre luego traen otro, ¿no? Que es el Perso. Ah, ¿sí? Y yo escucho mandando una nota de voz. El que ellos le dicen, el de para ruca. El de la empresa. El de para los amantes. Para los culos. Sí. Y le pone, cámara culero, ya saca el toque, ya ves como te haces bien pendejo. Y ya, manda la nota de voz y sigue así. Me venía viendo por el retrovisor, yo creo que me vio como con cara similar a la de él. Y me empieza, no, carnal, perdone si me ves raro, carnal. La neta, mira, te voy a ser bien honesto. Me late la mota. ¿Te dijo? Sí. Me late la mota, pero pues al chile. Me he fumado en todo el día, güey, desde la mañana. Me he fumado en todo el día y al chile ando en la eriza, güey. Chile, pero me está dando bien culero, ando como ansioso, güey. No mal, güey. Discúlpame, ahorita le mandé una nota de voz a mi carnal, pero pues es estos culeros que no me hace valer cuando yo lo he hecho valer con mota. Pero, ah, cuando me pide un churro pura verga. Y yo así como, güey, con mota haciendo, con mota en mi bolsillo. ¿Y qué hiciste? Y yo, ¿será o no será? Y le digo, bueno, pues, yo traigo, güey, pero el peor es que no traigo canas, no te preocupes, cabrón. No tienes a ver cómo, güey. Trae ya dos. Te ganan la nota y que se la come. Gracias, carnal, no mames. No mames, carnal. Sacó dos canes, güey. Forjamos y como tú con la chela, igual llegamos a mi destino. Uf, y otro toque. Y otro toque, güey. No, güey, pero ya esos ñeros de que, ¿qué transa, carnal? Véndeme ahí unos gramitos, ¿no? No, pues no, carnal. No, no vendo, güey. Pues nada más consumo. Esto es para mí, güey. Bueno, esos güey son de la DEA, güey. Esos que te quieren comprar, son de la DEA, güey. Cuidado, güey. Mucho ojo, cuate. Que son tus amigos, mucho ojo, cuate. Es un consejo que te doy. Te echas un porro con un cuate acá, desconocido. Entonces, oye, ¿puedes venderme unos gramitos? Nunca le vendas, porque en el momento que le vendas, güey, pum, güey, ahí llega la tira, güey. Pues entonces, pues pasé bien el examen, güey. ¿Qué vas a tener el examen? Digo, no, no mames, padre. Digo, no, güey. Digo, esto es para mí. Esto es consumo personal. No, ándale. No, güey, ¿qué se dejó el toque? Te dejó la mancha. Sí, allá también, mamón. Lo que quería era quitarse la eriza, güey, pues ya se la quitó, güey. Uno les doy la mano y se agarra del... Se agarra del cincel, güey. Sí, no está bien, el chile. Y eso fue lo más random que tuve, porque el canal sí era un traquetero acá, como de... Tenía como 45 años, güey. No mames. Esto es que habla como chavo todavía. Sí, carnal. Y no mames, a mí me late el coto. Y la queso, decía. Y la queso. Él hacía... Y que soporte, tampoco, no, carnal. Te decía. GPI, güey. Es GPI, güey. Sí, es GPI. Dice. Yo cuando veo un montón, digo, GPI. Dice, no, pues GPI. No, pues GPI, carnal. Y yo cuando le dije, no, pues la chida te voy a vender. Y me dijo, en el TP. Es el güey. Me decía, eres ATM. Es ATM. Y me estaba bien como, chavo, güey. Por dos, güey. No, güey. Por dos, carnal. La verdad. Ah, güey. Por dos. ¿Cómo va la chanda? Anda bien flojo. Por dos. Por dos. Por dos. No mames, carnal. Uno sí la sufre. Ah, güey. No mames. Sí, estoy bien curero. Que al chile nos tocó bien poquito tráfico. Y lo estuvimos buscando. Sí, la verdad. Fuimos a los lugares donde sabemos que hay tráfico y pura... La neta, el domingo se fue por todo. Las clásicas, Insurgentes, Tlalpan, Eje Central. Y bien fluidito, güey. Nos hicieron quedar bien. Hola, nos hicieron quedar bien en esta ciudad. Sí, pero pues que sale bien de la ciudad, güey. Que sale bien de la CDMX. Bueno, el chile ya, ¿saben qué? Claudia Sheinbaum nos pagó, güey. Al chile. Nos dijo, cagan como que se quejan, güey. Y al final que vean que todo está bien fluido, güey. Y a ti nada. Al final me dice Lalo que se agarra el pelo así y que diga, soy Claudia, ¿qué? Soy Claudia. Yo estoy más de frente a la que yo, la Claudia, ¿no? Soy Claudia. Dice que alguien en la misma trencita. Soy Claudia, dice. Soy Claudia. Nos pidió eso. Soy Claudia. Pero pues sí, gracias, gobierno de la Ciudad de México, por regalarnos esta bonita ciudad. Cerraron varias vías para que nosotros pudiéramos fluir por aquí, güey. Muchas gracias. Pagaron unos extras que van avanzando acá bien fluido, güey. Oye, güey, también el tema del tráfico con las aplicaciones, güey. Eso también hace que te desespere más cabrón, güey. Sí, güey. Como que antes no teníamos conciencia de eso, de que nada más estabas tú en tu tráfico y decías, ya valió, verga. Ya, ahí está el tráfico. Pero con el Waze, que cada vez ves que va subiendo, güey. Que no avanza y en vez de disminuir el tiempo, cada vez va subiendo. O que se mantenga, güey. No, güey. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Nos disminuyó desesperante, güey. Sí, güey. Porque la guía roja y solamente te decía de punto A a punto B. Así se llega. No sabemos cómo. Yo creo que se empezaba a poner rojo así mientras avanzaba. A la verga, qué pedo. Estoy contactando a un puto demonio. No, no, güey, a la guía roja y no mames, qué pedo. Y sí, güey, está increíble. Más cuando vas en Uber porque sabes que si sube el tiempo, sube el precio, güey. Y luego son unas metidas de chile, güey. Y que ves al Uber bien tranquilo de, ah, güey, a este güey. Le vaya a meter toda la verga a su viaje de 120, va a costarle 300 bar. No, me has venido por una putita mejor, güey. ¿Qué pedo? ¿De 300 bar? Hasta con la putita hubieras estado menos tiempo, güey. Y me gastaba ese mismo dinero, güey. Ah, güey. A estar sentado en el tráfico sin nalgas, güey. Viendo cómo sube y sube, güey. El Waze creo que sí. Y también creo que a veces siempre manda a la misma gente. No sé, yo siento que el Waze es un pedo, güey. ¿Ovni, güey? Un pedo ya más de la gente que nos quiere controlar, güey. Y yo he visto que te manda por las mismas vías, como al mismo tráfico. Te mete al mismo tráfico. No te mete a un lugar donde... También el Waze no es como que sea... Más bien hace falta un contra, güey. Es una aplicación de atajos. Ah, dale, güey. Porque el Waze te da una... Igual como la vía, Rocky, que de punto A a punto B. Y así de tráfico o no, güey, te vas a poder llegar. O tú le puedes callejonear y llegas antes. Y que se sienta llamada cuando le ganan. Güey, pendejo. Ese 40, güey, hice 35. Ah, sí, hice 39. Güey, güey, es un pendejo, hice 39. Y por tu camino, güey, que te sientes bien, güey. Güey, güey, le gana el tráfico, güey. Pero sí, como dice, ¿sabes qué hacer? Necesita la ciudad de México un contra, güey. Es uno que nunca te diga la vía principal. Esa que la ignore, güey. Pero es que el pedo también es de que más gente lo empiece a usar. El pedo de que se vuelva popular es de que ya no va a haber buena fluidez. Entonces van a ir por las callecitas. Todo lo van a usar, güey. Sí, güey. Maldita sea, güey. Es imposible acabar con este mal del tráfico, mi chaval. Pero nada, como ir escuchando a Andrés Villalbazo, a Javier Villalbazo. ¿A Javier Villalbazo, el comediente, güey? Escuchas unos stand-ups del Javier Villalbazo acá. La güey, está chido. No, güey, ya vas a ir de las noticias. Una de las noticias y se te da vuelta a la derecha. O al tibre Toño. Policía, tráfico reportado enfrente. La güey, güey. Creo que esa es la única ventaja de la gente. Enorme, brother, que te grita acá. Hay un tráfico. ¡Enorme! Al huevo, güey. ¿Quién te la tenía para que te dejara el tráfico en el Waze? ¿Quién te la tenía? No sé, güey. Como... ¿Qué va a estar chida, güey? Acá la del... ¿De la Sheila? ¿Cómo se llama? La Sheila. Como la de la escuelita. Al huevo, güey. Una del próculo Adame de la escuelita. La maestra canuta. Sí. Que te vaya regañando. Sí. Sí, que te hace que... ¿No se escucha? Que bebé que estás acá tragando barra. Se escucha reglasa. Se escucha reglasa. Se escucha reglasa acá, güey. Finche maestra canuta. Apenas vi una TV Notas, güey, y me apareció, güey, que la maestra canuta, güey, que ahorita ya andan diciendo, chale, güey, a los actores viejitos ya nos dan chamba, güey. No mames. ¿Qué pedo? ¿Se andaban quejando, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Ya me contratan a la maestra canuta? ¿No, güey? ¿En Chile? No, güey. La maestra canuta que están tus alegrías nos dio, güey. Ya no la contratan, güey. ¿Qué mal pedo? Maestra canuta, si a usted le interesa algún día ir a mi canal o... Salir de la maestra canuta, pero salir de la maestra canuta. Sí, armamos una escuelita, güey, un día. No, a lo mejor eso se hace hacer derechos del... De ese güey, ¿va? Del Ortiz de Pinedo, ¿no? Sí, güey, vamos acá una... La secundarita. Vamos a la secundarita y todos los tipos acá de secundaria técnica y que la maestra canuta nos traigan verguiza. Se los hará y jalar un sketch con nosotros, maestra canuta. Hashtag maestra canuta. Sí, este... Y si quieren salir en un tour gastronómico con nosotros allí en el... Echándoles la comida en el metro, está invitadísima la maestra canuta, güey. Eso está bien, güey. Aquí a Chile no la vamos a invitar, aquí no es para nosotros. Aquí no, güey. Sí, no, no maestra canuta. ¿Tú no ganas con el ramero, invitarías o no? La maestra canuta con el ramero, unos reglasos al ramero con la maestra canuta. Claro que sí, güey. Torneo de reglazos con la maestra canuta. Pero supongo que no podría darle reglas. No, pero juntas a esos dos güeyes, ¿a qué que les den reglazos a la maestra canuta? Ya, güey, ahora le toca a mí, está la canuta. Empuja las manos, empuja los dedos así, maestra canuta. ¿Qué es que le va a esta canuta? Golpeame. La maestra canuta, tú me decías que te hagas fantasías. Se piensa que te hagas fantasías con las chinchonas de ser inconducto. Con la Sabrina. Con la chile y la maestra canuta. A mí me gustaba la maestra canuta, güey. Y los dedos, ah, bicho, maestra canuta, güey. O el maestro mirolo. A mí me gustaba, me va a ser el David Villalpano, güey. Ah, güey, sí, pero ahí está para quien quede buscando a una actriz mayor, pues ahí está la maestra canuta, güey. ¿Y de hace cuánto era ese TV y novelas? Ya creo que desde el sextenio pasado ya lleva años. No, güey, apenas. Ah, güey. De los más nuevos, de los más nuevos, güey. Ahí estaba. Está reciente ese chino, güey. Sí que te fuiste a cortar el cabello y lo viste ahí. Tú se ve que va a ser de esos famosos que ya viejitos igual van a estar pidiendo chame la TV y novelas, güey. Tú te ves de esos que te vas a gastar toda tu feria y vas a tener que vender la exclusiva TV y novelas. No, pues ya tengo dinero. Lo tuvo todo y lo perdió, güey. Es como provee la fama, los vicios. Sí, es que a la... Las putas. Que le da consejos a los morros. No la caguen, chavos. No la caguen, chavos. Yo me lo gastaba en putas. Inviertan. Sí, güey. Sí, hay varios que han salido así, ¿no? No digas eso, Lalo. Tú vas a ser de... No, güey. Mira, siempre que yo esté aquí, yo te voy a dar jale, güey. Gracias, güey. Algún día te llegué. Igual también tú, culero. Así, yo soy la otra... La contraparte, güey. La contraparte, güey. Debes que lo pierdo todo así de un día para otro, güey. No, güey, no haces eso así, güey. Ahí me das chamas, culero. Y que descubran que el estapa arrastra. Sí. Nunca tuvo arrastras. Imagínate que así se acaba mi éxito, güey. Como el Mickey Mouse que se levanta así las orejas y está peloncito. Así. El túnel se va a... Se salen mis orejotes acá. Qué peloncitos, güey. Y un peloncito. Las orejas más grandes. El estapa arrastra nunca tuvo arrastras, de verdad. Y tú nos empiezas a criticar. No, man. Es bicho falso, güey. Siempre nos mintió, güey. No, man. Siempre nos mintió en todo, güey. Se quita así. Se quita la dentadura y la tiene perfecta. No, no tiene sin verga, güey. Se quita el bigote culero. Todo esto era actuado. Por eso me dejaba este bigote ojete. Mira, era falso. Se quita así parches de los codos de tatuaje así. Se quita el parche de los... Nunca los tuve por el cudeo. Siempre han estado limpios mis codos, cabrones. Y dice, mira, ahí me voy de pa' abajo, güey. En ese momento me echaba como... ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Es un trato, güey. Es un trato que jamás. Trato de cuesta, viejos. Sí, si los dos fracasamos al mismo tiempo. No, pues a chambear, papá. Sí, sabemos chambear. Un negocito, un negocito. Siempre hay que tener ahí guardados cinco varitos y cinco varitas. Pero si fracasamos en corto, ponemos un negocito. Unas burgers. Sí, güey, unas salditas aquí. Dando el rol. Las burgers se van a llamar dando el rol el reencuentro de burgers. Vamos a dar fotos acá. Ya ni quien nos tope y vamos a dar fotos acá, güey. Y en nuestro lugar, güey, fotos acá cuando tuvimos éxito con el Richie, güey, con los cotorros, güey. Una foto con el Franco acá, güey. ¿A poco eran ustedes? Sí, güey, güey. Sí. Ah, éramos, güey. Así hay como, hay una taquería de, güey, con el logo, con el Rigby, güey. Pero es tan rancio, es tan cool. Este, porque ya después de la madrugada íbamos porque pues era lo que había abierto, güey. Lo que había abierto, güey. Lo que había abierto, güey. Por eso estudie, por eso estudie, por eso estudie. Güey, tú sí te vas a ir primero a dar la quiebra, güey. Echa de gana, güey. Dos, tres libritos, güey, dos, tres libritos, güey, porque... Le había bien tus contratos, le había bien tus contratos. Sí, porque esa mano que te pienso echar no es tan pronto, tampoco te mames, güey. Sí, unos diez años, güey. Sí, tampoco te mames, güey. Y ahí, pues, el carnet de ahí era boxeador. Y tiene ahí sus fotos de... ¿Bofendo acá? Ya sabes, acá, güey. Al huevo. No sé con qué leyendas, la neta, no me acuerdo con qué leyendas está ahí, pon tú con el Tyson, con el... ¿A qué compañero es chido, güey? Con el Sol Chávez. Y pues, se le está ahí despachándote los taquitos. Y su taquería se llama como su apodo, ¿no? No, el boxeador se llama... ¿Ah, qué? ¿El boxeador? Yo creo que por eso no tuvo tanto éxito. ¿Nunca tuvo apodo? Porque si no sería taquería, el piojo, el piojo, la metralleta Martínez. La metralleta Martínez, yo soy de chido, ¿eh? No, son taquería, el boxeador. La resortera Ruiz, la resortera, el doble R, acá, es mi chapodo acá. Y por eso creo que no era bueno. Sí, pues, no, güey, no, es que si no tienes apodo no puedes ser boxeador al chile, güey. Si nada más te llamas acá... El boxeador, si te conocen como el boxeador, ¿por qué se lo boxean, no eres bueno, güey? No, tenés tener un apodo acá chido, güey. Si nada más te llamas Mauricio Cruz, no, güey. No, mames, boxeador Mauricio Cruz, no, güey. El boxeador. Sí, pero, ¿Mauricio qué? ¿Que le pongan qué? ¿Mauricio...? ¿Mauricio el...? El Manoloca González. Ahí, ahí, acá. Es como por ahí, ¿no? El gancho, el gancho Olivares. Sí, el gancho, entonces sí, sí, sí creo esa que algún día tengamos nuestro negocio viviendo del pasado, que lo único que nos quedó, que lo único bueno que nos dejó dando el rol fue un negocio que abrimos juntos, güey. ¿Qué cas? El listaparro está. Como de esos, de esos, este, tacos, güey, que son acá como del percusionista de Aron y su grupo ilusión, ¿no? Sí, güey. Acá, que le ponen acá todo de... De Aron y el grupo ilusión, sí, Simón. Sí, de toda la llena del concepto, güey, güey, güey. Por eso es que echarle ganas a este proyecto, mi Ramel, para que nos dure mucho dando el rol y pongamos lo más lejano posible de tiempo esa... Evidente derrota, ¿no? Sí, güey, ese negocio. Se alcanza a ver ahí que ojalá lo salemos ahora que hemos hablado, güey, ¿no? Y que la gente viendo esto diga, carajo, voy a apoyar a estos cabrones para que no terminen en el TV, no estás dando exclusivas. Sí, güey. Aunque ya no vemos risa, güey, aunque ya estemos cayendo bien gordos, hay una vistita, güey, paga el volumen bajo, güey. Aunque estemos en una cárcel de chiapas de semidesnudos. Como el, como el, este, ¿cómo se llama, güey? Como el gato Ortiz, güey, cuando estemos en prisión con el gato Ortiz. No mames, el gato Ortiz que eres tú siendo un secuestrador. Sí, qué pedo, güey, con ese güey que era portero, le iba bien verga, güey. Le iba bien chingón, era un buen portero. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Sí, güey. Yo, 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 yo ahorita te veo bien, yo no sé si tienes a un cabrón ahí. Yo te veo que eres buen portero, güey. Yo te veo que eres buen portero, güey. Yo te veo que eres buen portero, güey. Yo no sé si tienes ahí un cabrón secuestrado en tu sótano o algo así. No tengo sótano, güey, güey. Puedes estar tranquilo, güey. Todo, todo bien. Sí, siempre tener sótano es un secuestrador, güey. Sí, como que dices, como que aquí podría tener a un cabrón, güey. Empiezas a maquinar en tu desempleo de chale, güey, a ver. Yo el sótano ni lo ocupo, güey. Aquí, pues, un cabrón ni nadie lo escucharía, güey. Sí, güey. Se puede quejar, güey. A huevo. Sí, güey. Si le mocho un dedo, pues, ni se entera. Sí, güey. Cuando alguien los invite a su cantón y tenga sótano, huyan, güey. Ese, güey, trae malas ideas, güey. Por eso los gringos están más loquitos, más afados, ¿eh? Sí, güey. Sí, los gringos todos tienen sótano. Me voy a chile. Este, güey. Bueno, a su casa este ve que va a tener sótano. Con pedos tienen agua, el cabrón. Con pedos, güey. No, tengo un sótano. Pero está lleno de agua. ¿Qué está lleno de agua? Está lleno de agua, güey. Está chido, güey. Que un día que digas, no, no, mami. Ya chile de Marte, güey. Nunca sufro de agua, güey. Voy a hacer mi cisterna y la voy a hacer sótano. Hay cisternas que podrían ser un buen sótano, güey. Sí, güey. La cisterna de mi abuelita, no mames. Está bien tosca, güey. Ahí sí, güey. El chile de la cisterna, güey. La cisterna de tu mamá, güey. Está bien tosca, güey. Esa sí está tosca, eh, me consta. Bandita, apóyanos. Ay, anda el rol, por favor. Entonces, que ya se calienta. Que quede claro que buscamos en todos lados las avenidas que tuvieran tráfico para lograr llevar esto a cabo. Sí, Don Will le echó ganas, güey. Don Will le echó ganas, güey. Se lo intentó. Le buscó por todas las... Hasta el Will se atravesó así en medio de la avenida, así como de pítenme culero. Hoy la banda ni siquiera pitaba, decime. Hasta tuvimos que fakear. El Don Will se quedó dos saltos para allá en un lugar, güey, para coaccionar el tráfico y nadie se desesperó. Hasta casi atropellan, güey. Dice, ¿cómo ven o atropellan para que haya tráfico? No, Will relax, relax. No, ya, ya. Estuvo, estuvo. Ya, mi Will relax, relax. Mirá, Mer, qué buen rol dimos en este episodio. Una vez más. Ahora sí fue un rolezote, ¿no? Nos tocó nada de tráfico. Avanzamos hartos kilómetros. Y seguramente ahorita apagamos la cámara y... Pinche coraje, sí. Que toque el traficazo de regreso, güey. Sí, güey. Va a ser una mamada, güey. Va a pasar, va a pasar. Porque así es como es el tráfico. Ustedes saben. No estamos para contrarles. Son de aquí, de la ciudad. Han venido. Saben que el tráfico es... Cuando más prisa tienes, es cuando más tráfico va a haber, güey. Y no hay pedo. Siempre te lo vas a topar, ¿no? Es algo que tengamos que platicárselos todos. Sí. Lo viven. Y, pues, es de las peores cosas que creo que uno vive ahí, ¿no? Se dice incluso hay como una medida de que el ser humano gasta como... Creo que son como 10 años de tu vida en el tráfico. Se te van a ir, güey. No, man. Y juntas todo el tiempo que estuviste en el tráfico, güey. Entonces, pues, hay que aprender a disfrutarlo con esas pequeñas cositas de las que hablamos, güey. No, mami. Imagínate los microbuceros, güey. Es cuántos años se pasan ahí, mi madre. No, pues, sí. Y toda esa banda. La gente, sí, respeto por esa banda que chambea de todo lo que tenga que ver con transporte, güey, ¿no? Microbús, combi o taxi o Uber, güey. Y esas madres. No mames, güey. Es como la sufren con el tráfico. De tener ya... Sí, culo rojo, 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 güey. Sí, bien plano. Sí, güey. Bien planito. Bracito ya bien quemado, güey. Nada más el izquierdo, güey. El otro acá de su color y el bracito izquierdo bien quemado, güey. Duvalín, duvalín, chet. Sí, güey. Sí, está cabrón. Bueno, espero que la gente nos haga saber ahí qué más cosas se nos pasaron del tráfico. Que lo dejen en los comentarios. Algo más exótico que ellos hayan visto en el tráfico. Yo podría mencionar, por ejemplo, así nada más de Bote Pronto, el Spider-Man ese que se hizo viral, que se colgaba como de una tela en un semáforo. Ah, chingada. Pero no sé en dónde era, güey, ¿sabes? Ah, si no me tocó. O sea, hay lugares donde es más exótico el show que te toca. A huevo. Que nos comenten, ¿no? En el tráfico de aquí, de tal y tal, hay una atracción más chida. O sea, como les decía, miren, no les voy a mentir, ya vamos a acabar. Y nos estamos topando con el tráfico de verdad, güey. Hijos de perra, güey. Sí, así va a ser mi chaval, al parecer, güey. Nos va a tocar sufrir de regreso todavía el tráfico que nos tocó. Hubiéramos grabado de regreso, mi madre, de haber sabido. Pero creo que quedó muy chido, güey. La pasé bien ver a qué está dando el rol. Y como dice el ramero, comenten ustedes si tienen experiencias en el tráfico, o cosas que se nos hayan acá pasado de este pedo, los shows que han visto en el tráfico. Y así también nos vamos a dar cuenta que se echaron el video completo y llegaron hasta el final. Y acá les vamos a agradecer con su cora, ¿no? De que al Chile se lo rifan chido y que se rifan los comerciales, güey. Sí, se rifan los comerciales, güey. Bueno, aún no, creo que todavía no genera comerciales. Ah, de veras, güey, todavía no cobramos, ¿verdad? Oiga, a ver, que nos diga la banda. Que nos diga la banda. Si nos están metiendo comerciales, la Chile no debería de tener, güey. Porque no, no estamos, no estamos, este, generando, pero... Sí, es cierto, güey. Díganos, banda, si sí tenemos ya, este, comerciales o no. No, porque luego pinche YouTube nos lo va a explicar así que le sabe meter publicidad y... No nos da ni un puto dodo. Espero que no. Ojalá que no. Tampoco nunca me ha salido, entonces... Ah, güey, ojalá que no se lo echen todo fluido, ¿no? Échenselo fluido, recomienden. Sí. Recuerden que si llegamos a los 100,000 suscriptores antes del 28 de octubre, vamos a estar en vivo desde la iglesia de San Hipólito de San Juditas Tadeo. Ah, güey. Echando, pues, todo ese cotorreo que hace el 28 de octubre. Ahí en vivo tenemos que llegar a esa meta de los 100,000 antes del 28 de octubre. Andamos, ya nos hace falta menos de 70,000, son como 62,000. Ya estamos entrando en septiembre, por favor, échenle ganas. Unas 20,000 por mes y la armamos, ¿eh? A Chile. No, 20, 30 por mes. Echarle huevos para que se arme porque ya quedan como tres meses. Vamos a prenderla. Agüey, nos vemos, mis más. Y sigan andando el rol con nosotros, culeros. Cámara.